Música Llegó el momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Carolina Coronado, médico internista infectóloga. ¿Qué tal doctora? Qué bien tenerla aquí, bienvenida. Un placer de estar acá. Buenos días doctora. Buenos días. Doctora, para nosotros de verdad que es un placer tenerla por acá. Una persona de nuestro aprecio, una persona que siempre hemos tenido un sitial muy alto desde el punto de vista moral y académico. Y traerla por acá, nosotros queríamos hoy conversar de varios tópicos, empezando por tópicos que quizás no son tanto de infectología, sino más de epidemiología. Por ejemplo, el virus del Zika, que está tan de moda hoy en día en el mundo, un virus que apareció en el mundo en el siglo pasado, en el 47, y apareció por el África. Y una de las preguntas que nosotros hacemos es, ¿este virus del Zika que le tenemos tanto miedo? Ahora en Brasil aparece aparentemente una mutación del virus, donde en una región del Brasil, que solamente tenían un nivel de microcefalia en mujeres embarazadas cuando hacían el parto, muy bajo, de repente han aparecido 2.000 fetos o criaturas microcefálicas en el mundo, y se le está achacando a esta epidemia que entró en el 2015 al Brasil. ¿Puede ser que el virus del Zika esté produciendo esto? Sí, bueno, en realidad puede ser, está posiblemente relacionada. Al momento actual aún se necesitan un poco más de datos analíticos, datos científicos, porque la verdad es que la epidemia ha cobrado muchos casos de pacientes infectados, sobre todo en Brasil, este país con una amplia población. Sin embargo, desde el año 2000 hasta el 2010, es cierto que los casos de microcefalia eran de un ratio de 5.5 a 5.7 por cada 100.000 nacidos vivos. Luego, en este año 2014-2015, específicamente en octubre del 2015, se empezó a ver que esa tasa aumentó a 99.7 por cada 100.000 nacidos vivos, lo cual incrementa en más de un 20% los casos de microcefalia. Entonces, si hay una relación... Sí, sí, claro, pero hacen falta todavía más estudios para dar determinadamente de que estos casos están relacionados al virus del Zika, pero es muy probable. Y desde el punto de vista de sintomatologías, este virus del Zika es producido por el mismo mosquito, el Aedes aegypti, que produce también el dengue y produce el... Chikungunya. El chikungunya, gracias. ¿Ustedes pueden explicarnos cómo el mosquito puede ser selectivo a que me voy a infectar con Zika o me voy a infectar con dengue o lo ando con los tres y a ti te tiro una bomba, aquel un tiro y aquel una granada? Bueno, en teoría, en teoría, pudiera incluso haber una transmisión en un mismo paciente hasta de los tres virus, siempre y cuando. Claro, y de hecho se han descrito casos de pacientes que tengan dengue y Shikavirus, por ejemplo, porque el punto es que el vector es común para... Exacto, es el mismo. ¿Shikavirus y chikungunya? No, el Shikavirus, chikungunya y dengue son transmitidos por la misma especie, por los mosquitos Aedes, que pueden ser Aedes aegypti o Aedes albopictus. El punto en este sentido es que, cuando el mosquito dice, bueno, chikungunya, dengue, bueno, el mosquito luego de su ciclo reproductivo, cuando va a alimentarse, esto es la hembra del mosquito Aedes, cuando va a alimentarse de un paciente que tenga la enfermedad viral, se lleva consigo a través de su sangre cuando pica, pues el virus. Si el paciente está acusando con una enfermedad viral por dengue, pues se lleva dengue. Si está acusando con una enfermedad por Shikavirus, pues se lleva Shika. Si está acusando con una enfermedad viral por Shikungunya, pues se lleva Shikungunya. Media vez desarrolle el mosquito, el ciclo del virus dentro del estómago anterior del mosquito y cuando pasan unos cuantos días, aproximadamente 10 días, el mosquito se hace infectivo, empieza a picar y entonces ahí es donde transmite la enfermedad. Nosotros todavía en República Dominicana hasta ahora no hemos tenido un caso, porque lo que se envió como muestra a los Estados Unidos aparentemente dio negativo y pues no hemos tenido todavía un desarrollo del Shikavirus aquí en la República Dominicana. Pero también hemos tenido genios como ministros de Salud Pública y ministros de directores de la CDE, donde me recuerdo como ahora que un director de la CDE decía que los apagones eran porque las chichihuas se enredaban en los cables eléctricos y tumbaban los cables. Y un genio de la salud pública que dijo que para eliminar los mosquitos, lo que tenía que cada población, cada poblador, cada persona, matar un mosquito al día y así eliminábamos los mosquitos del país, ¿qué usted entiende que podemos hacer para primero tratar de disminuir los casos, tanto de dengue, de chingungunya o de que el zika no entre, para prevenir que estos casos entren a nuestro país? Porque matando un mosquito al día no puede ser. Lo primero es quizá mencionar que todo esto ha venido a nivel mundial a raíz, es multifactorial, pero el tema del calentamiento global cobra su cuota acá y también la globalización. El punto es que con el calentamiento global las áreas de reserva de aguas en los bosques ha disminuido considerablemente, entonces el mosquito en su afán de búsqueda de sobrevivencia pues va a los lugares en donde hay agua. ¿Y dónde hay agua? Bueno, donde hay asentamiento humano. Entonces este es un mosquito que pica de día, está reproduciéndose muy cercano al humano y por eso pues pica al humano y transmite la enfermedad. Entonces en el caso de la globalización pues hoy estamos en un país, mañana viajamos a otro y esto es un mosquito que está a nivel mundial distribuido, sobre todo en los países tropicales y áreas subtropicales. Entonces nada más se necesita como factor de riesgo un área donde esté el mosquito y una persona con la enfermedad viral pues para que se siga diseminando. Entonces en el caso específico de prevención, digamos al momento aquí no se han descrito todavía casos probados de Zika virus, pero el Ministerio de Salud está haciendo un refuerzo de vigilancia en lo que son los aeropuertos, en los puertos marítimos y en el área de la zona fronteriza porque ya si se han reportado casos en Haití, en Puerto Rico, en Martinica, en la región de Centro Suramérica, Panamá, Guatemala, Honduras, Surinam, Venezuela, México. Entonces es casi como que bueno, eventualmente y no siendo pesimista, pero la verdad es que en cualquier momento digamos que es cuestión de tiempo. ¿Puede ser mortal como lo es el dengue? No, 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 para nada, como lo es el dengue no. Si en realidad se llega a determinar que los casos de anomalías en fetos, esto de la microcefalia, no está relacionada en realidad a Zika virus, por lo demás es una enfermedad autolimitada y con muy escasa tasa de morbi-mortalidad. Ahora, la importancia que vendría a tener Zika virus es si en realidad se llega a determinar que los casos de microcefalia en bebés están relacionadas a este virus. ¿Y eso solamente ha pasado en Brasil? En Brasil, exacto, se han descrito estos casos, aunque si vemos la literatura y los casos aumentados en esas mismas áreas en donde hay ahora el aumento, siempre ha habido unos casos de microcefalia aumentados, pero definitivamente un 20% por encima de la incidencia anterior llama mucho la atención y la verdad es que hay que determinar eso. Doctora, cuando estas campañas que ha realizado la República Dominicana, de que la gente no tenga agua acumulada, de clorificación, de repelente, de todo ese tipo de cosas que hemos estado de hace un tiempo trabajando, si el mosquito es el mismo, lo que hay que hacer no es reforzar la misma campaña. Definitivamente, las recomendaciones son absolutamente las mismas, el punto es que mientras más tengamos los dispositivos en el patio, en donde se llenen de agua, pues ahí el mosquito va a reproducirse, va a llevar a cabo su ciclo de vida y posteriormente su ciclo infectivo. Y el proceso del mosquito, usted mencionaba que el mosquito pica, usted puede tener cualquiera de los tres virus y vuelve y pica. ¿Cómo funciona un mosquito? ¿Cuánta gente puede picar que esté infectado? Eso va a depender... Porque el mosquito tiene un ciclo hasta que muere, ¿verdad? Sí, claro. Los aedes pueden durar hasta un mes de vida, pero va a depender también de cuánto se satisface la mosquito a la hora de picar. Porque si queda muy llena, probablemente solamente tenga una picada, pero si no ingiere mucha sangre, probablemente realice varias picadas y esto a diferentes personas. ¿Y por qué es el mosquito hembra que transmite la enfermedad? Sí, por lo general en el reino animal las hembras son un poco más problemáticas. Son las malas. Son las malas. La cacata. Qué barbaridad. La cacata no es mal. Estamos viendo. La cacata no es mal. Las hembras necesitan, por esto de darle continuidad a la especie de producción de huevos, necesitan pues las proteínas que le brindan los eritrocitos. Los varones, o los machos mejor dicho, se alimentan de néctar de flores, frutos y así. Está relacionada esta sugerencia que hizo la Ministra de Salud en esta semana de que nos dice que recomienda que las mujeres no se embaracen y que tengan sobre todo cuidado las mujeres que están en edad. No, pero perdón Michelle, ella no recomendó que no se embaracen. Ella recomendó que las mujeres embarazadas usen mosquiteros y se protejan. Porque no queremos hacer ahora como en China, limitar la... Pero no, ella dijo algo así, en verdad. Cosa que personalmente, inclusive lo comentamos que me parecía, perdón Ministra, que me parecía ridículo que dijera, no, tienen que evitar embarazos. Es que te dije ahorita que hay genios en los gobiernos, o sea, matar un mosquito al día y ahora hay que no embarazarse. Por lo que dice la doctora, entiendo que más allá, lógico que hay que cuidarse, pero más allá de no embarazarse, es aislar al enfermo. Hay una persona con dengue, aislarlo, ahí sí ponerle mosquitero para que no pique y para que no vaya a contagiarnos. Pero, ¿en qué sentido es la medida? Porque me imagino que esto lo recomienda cualquiera de las cosas que sea, basado en la posibilidad de la microcefalia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto se relaciona y si usted ve correcta esta medida? Bueno, fíjate que cuando hay una enfermedad infecciosa nueva, cuando una población no ha estado nunca en contacto con un agente etiológico microbiano, cuando ese agente se introduce en una población, por lo general causa estragos. Es lo que pasó con la enfermedad muy bien. Exacto, la población no es, o sea, es completamente susceptible. Cuando llegue, si llega, ojalá que no, pero como decía ahorita, si llega, pues tenemos un pool de población completamente susceptible y entonces vamos a empezar a evidenciar muchos casos. Algo que llama la atención es que solamente uno de cada cuatro a cinco personas que se infectan van a desarrollar signos y síntomas. No significa que no tengan la enfermedad. Por eso, de repente, podríamos ver casos de transmisión en pacientes que dicen, bueno, pero en mi casa a mí no me dio ningún tipo de síntoma, a mí no me dio el Chica virus. Pero en realidad, si tenía la infección, lo que hizo fue que no desarrolló los síntomas. Entonces, el punto específico en las pacientes embarazadas, pues, la mayor, digamos, la mayor problemática, sobre todo, está dirigida a los primeros trimestres del embarazo, sobre todo al primer trimestre, inicios del segundo trimestre, que es donde está, pues, el desarrollo del crecimiento del sistema nervioso central del bebé, la osificación y todo eso. Entonces, quizás esos son los momentos, digamos, claves de protección. Quizás los pacientes, las embarazadas que estén ya en un último trimestre, que ya el bebé, pues, tenga su peso, su tamaño ideal, no represente, digamos así, ¿no? Una amenaza de mayor importancia. Doctora, tenemos dos de los tres. O sea, tenemos la chingungunya y tenemos el dengue presente en nuestro país. El año pasado fue caótico para la chingungunya. Sin embargo, no se ha repetido el brote de chingungunya. ¿Murió el último mosquito con chingungunya? O están esperando reforzarse porque se le debilitó el ejército de mosquitos de chingungunya para atacarnos de nuevo. ¿Qué pasó en ese trayecto? Que este año no repitió, gracias a Dios. Precisamente era... Y hay mosquitos. Y hay mosquitos. Y Salud Pública no hizo absolutamente nada con chingungunya, pero de repente ya tú no oyes a nadie con chingungunya, porque yo mismo en mi consulta veía cuatro o cinco diarios con dolores poliarticular. Y este año se me fue ese picoteo. Bueno, el punto es lo que mencionaba ahorita. O sea, era una población completamente susceptible, sin serología, sin inmunidad para este tipo de proceso infeccioso. Cuando pasa la oleada, prácticamente toda la población se ve con esta enfermedad, con este proceso infeccioso. Entonces, las enfermedades infecciosas son por épocas. Como ya pasó el tiempo de chingungunya y solamente da una sola vez, solamente hay un serotipo descrito para el virus de chingungunya. ¿La chingungunya no repite? No. Lo que repite es la sintomatología. Podemos tener la etapa aguda, etapa subaguda y la etapa crónica. Que en la etapa aguda es la enfermedad febril, que se desarrollan los signos y síntomas caracterizados por dolor articular intenso, con edema de los mismos, digamos, desarrollan una artritis, dolor generalizado, cefalea, un rash, o sea, un... ¿Una urticaria? Sí, con un eritema importante. Pero meses después puede presentar exacerbación del dolor articular, que incluso puede durar años. Nosotros estamos sí viendo las secuelas crónicas de la chingungunya con estos dolores articulares todavía, exacto, todavía, y sobre todo en personas, pues, de mayor edad. A mayor edad, como yo. Si a mí me dio chingungunya hace dos años, ya no me vuelve a dar. No le va a dar, exactamente, porque existe solamente un serotipo. A diferencia de la enfermedad febril por dengue, que es también un flavivirus, que existe, bueno, son cinco serotipos, pero en nuestras latitudes solamente cuatro serotipos infectantes. Y si de repente ya cruzó con los cuatro serotipos, pues no le va a volver. La si te ha dado cuatro veces. Te puede dar cuatro veces hasta ahora. Sí, claro, exactamente, exactamente. Y una pregunta. El que ya tiene la chingungunya, de hace dos años, por ejemplo, mi hermano. Mi hermano ha sido uno de los casos más graves que yo he visto de la chingungunya, porque todavía, aún hoy, cogea, dolores poliarticulares, o sea, probablemente él va a desarrollar una artritis post-chingungunya. Si un mosquito lo pica, ¿él tiene el derecho de infectar todavía el mosquito? No, porque existe lo que se llama un periodo de viremia. El periodo de viremia no es más que el tiempo en el cual la reproducción del virus se hace presente a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, ese es el momento clave de que cuando el mosquito pica, se lleva el virus y puede ser efectivo. No, era para poner un mosquitero en mi hermano cuando se iba a estar conmigo. No, por eso es que desapareció la chingungunya. Sobre todo en los primeros siete días del inicio de la sintomatología, que es bien similar para los tres virus estos tiempos de la viremia. Correcto. Y, doctora, ¿qué usted ve a futuro? Yo la veo tan segura de que usted dice, bueno, es que es tan difícil, tan improbable que no nos llegue. Y es que ya tenemos que acostumbrarnos entre esto de los serotipos del dengue que siguen llegando. Entrevisté a un médico hace unos días y nos decía, bueno, hablando de dengue, que nos explicaba un poco de esto de los serotipos. Decía, bueno, es que todavía si tú tienes esto y vuelve y te sale y todavía puede venir otro. Tenemos ya un dominicano que acostumbrarse a que todos los años, o las medidas que estamos haciendo, las campañas, a vivir con esto. Bueno, yo creo que más que eso... ¿O con esta preocupación? Es una preocupación de la población, es una preocupación de la sociedad médica también, pero es una preocupación global. A nosotros, nosotros estamos sufriendo porque este es nuestro país, pero así están todos los países, sobre todo el cinturón tropical. Hablaba ahorita de la globalización, del calentamiento global. Enfermedades como, por ejemplo, por mencionar algunas, el cólera, el ébola, eran enfermedades que estaban circunscritas a ciertos países, un continente, hablando específicamente del continente africano. Y vemos cuando empieza esto de la globalización, el traslado de personas de un área a otro, a otra, pues lleva y arrastra consigo las enfermedades infecciosas que en algún momento pensamos que nunca iban a salir de esos lugares. Bueno, doctora, en un momento crítico del dengue, del pico alto del dengue, nos vimos afectados de que nuestro gobierno y nuestro país no estaban preparados ni siquiera con paracetamol o con medicamentos para combatir esto. Entendemos que el país, los gobiernos de turno deberían de hacer campañas y estar prevenidos para esto, pero desgraciadamente los países subdesarrollados como nosotros, pues trabajamos el día a día. Nunca estamos esperando, por ejemplo, viene el Zika, vamos a prepararnos de que el Zika, como usted dice, va a llegar al país y debemos estar preparados. En los hospitales públicos, usted como infectóloga, ¿estamos preparados para un ataque del Zika hoy en día en nuestro país? Bueno, a modo de decir preparados, como mencionábamos ahorita, la enfermedad o los signos y síntomas del Zika virus son muy leves, cefalea, que no es más que dolor de cabeza, una fiebre no muy alta, dolor articular y muscular, pero de muy bajo grado, el rash, el eritema en la piel y la conjuntivitis, que no habíamos mencionado esto de la sintomatología general, que es algo autolimitado, o sea, así mismo como llega, puede irse así mismo, pero el tratamiento sí se basa en acetaminofén o paracetamol, que es lo mismo, y la hidratación. El tema de que hubo, y es verdad, escasez de acetaminofén a nivel nacional, es porque también la población debe de educarse y saber de qué, no necesariamente se van a atiborrar de acetaminofén, recordar que todos los medicamentos en exceso pueden ocasionar alteraciones o efectos adversos, de hecho vimos muchos casos de hepatitis asociadas al abuso del paracetamol o acetaminofén en pacientes que simplemente no estaban bien dirigidos, no acudían quizás o no se les daba la información ideal de cómo se manejan estas enfermedades febriles. La verdad es que las emergencias, es cierto, pueden abarrotarse, lo vivimos al día a día con el dengue, lo vivimos con chikungunya, no había prácticamente espacio para los sintomáticos febriles, que de hecho se crearon unidades externas a las áreas de emergencia en sí, como las llamadas unidades de sintomáticos febriles. Entonces todavía están funcionando esas unidades externas a lo que es el área de emergencia y se han quedado, digamos, como unidades en sí formadas y entiendo que probablemente van a seguir ese mismo alineamiento. De la experiencia de Brasil con los casos de microcefalia, también salió que el deflazacor o los corticosteroides eran el tratamiento ideal para el Zika, que ellos inclusive lanzaron que ellos podrían reportar de que es el medicamento ideal para combatir el Zika. ¿Hay alguna correlación con los corticosteroides y el curar estos? Porque, por ejemplo, podría curar los dolores articulares, pero la conjuntivitis, ¿cómo trabajaría la corticosteroide con la conjuntivitis? Bueno, los esteroides son potentes antiinflamatorios, como bien es sabido, pero en realidad como lineamiento de tratamiento de primera línea con corticosteroides en enfermedades virales que no tenemos, simplemente una... hay que recordar que la prueba diagnóstica de Zika virus no está estandarizada ni se usa de forma sistemática. La mayoría de las veces se hace por descarte en estos países en donde se tiene ya casos de Zika virus, porque las muestras de hecho se están enviando a los distintos centros de control de enfermedades, en el caso de nosotros se envió al CDC de Atlanta, pero el punto es que si utilizamos esteroides y es otro tipo de proceso infeccioso febril, pudiésemos tener quizás en vez de mejoría otro tipo de alteraciones. Hay que recordar que los esteroides deben de ser utilizados con cautela, puesto que el mismo cuerpo produce esteroides endógenos y que si los estamos dando esteroides exógenos, si los paramos de golpe, pues pudiésemos ocasionar problemas. Entonces el decir que vamos a recomendar de forma sistemática esteroides para este tipo de casos, no creo que sería quizás la información más correcta. Y si la prevención es la misma de las tres enfermedades, las campañas, la prevención, lo que uno tiene que tratar de hacer, y ante el tratamiento se parece, si usted tuviera que elegir entre las tres, si se prueba, vamos a suponer que lo de la microcefalia todavía no está definido, de que está relacionado con el Zika directamente. De las tres enfermedades, usted diría cuál es la peor. ¿Por qué hay tanto miedo? Yo veo que si usted separa lo de la microcefalia, usted minimiza con relación a la chikungunya y al dengue, al Zika, pero nosotros estamos viendo otra cosa. ¿Es que nos estamos sobrealarmando o es que es de las tres enfermedades la menos invasiva? Bueno, en cuanto a síntomas, y usted bien lo mencionó, si quitamos lo de la microcefalia, porque vuelvo y repito, aunque existe una alta posibilidad de que sí esté completamente relacionado, todavía no se ha dado la pauta científica de decir sí está relacionado, hace falta, hace falta estudios. Pero ¿qué pasa? El Zika virus y chikungunya no ocasionan este tipo de fiebre hemorrágica como sí lo ocasiona el dengue. El dengue es una enfermedad que ocasiona hemorragia y las tasas de letalidad y de morbilidad son muchísimo más altas. Entonces, en ese sentido, el dengue es quizás la más importante en cuanto a letalidad y morbilidad de las tres. Cuando a República Dominicana nos llegó la mosca del Mediterráneo en el tema de la agricultura, vimos algunas medidas que se pueden lograr para trabajar directamente con el animalito, o sea, con la mosca. Y usted menciona, bueno, nosotros debemos de tener, podemos ponernos repelentes, no debemos tener agua acumulada, podemos clorificar, todo lo que podemos hacer campaña de esto. Matar un mosquito al día. Matar un mosquito al día. Puede ser de no tener cuidado con las embarazadas, lo que sea que se vaya a hacer. ¿Hay algo que se pueda hacer como país, como campaña, si lo hicimos ya con la mosca del Mediterráneo? Si vamos a aislar una zona, vamos a buscar machos estériles para que no transmitan esto. ¿Hay algo que se pueda hacer a nivel de laboratorio para combatir esto? Existen muchos estudios genéticos realizados en laboratorio precisamente con los mosquitos. Sin embargo, pues es bien sabido que eso lleva muchos recursos económicos. No es una labor sencilla, es una labor muy, es muy trabajoso aquello y conlleva un gasto importante de recursos económicos. De poder hacerse, bueno, hay muchos casos en los que se ha determinado que esta modificación de mosquitos modificados genéticamente en laboratorios pudieran tener una, digamos, una mejoría en cuanto a la no transmisibilidad de procesos infecciosos, de virus. Pero, digamos, como que este país, para aplicarlos acá, quizás... Estamos muy lejos de eso todavía. Y una cosa, por ejemplo, hablábamos de que salud pública está poniendo vigilancia en lo que es aeropuertos y puertos y demás. Pero esa vigilancia es por si viene gente enferma, porque yo tuve la posibilidad de viajar a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una isla. Nueva Zelanda es una isla donde uno puede comprar carne sellada al vacío con el sello del gobierno de Nueva Zelanda y esa carne puede entrar a cualquier país del mundo porque está libre de enfermedades. Igual que ciertos vegetales, todo lo que esté cerrado al vacío. ¿Por qué? Porque cuidan su medio ambiente, cuidan su isla. Pero recuerdo que después de viajar 17 horas para bajarnos del avión, tuvimos que esperar como unos 25, 30 minutos que entraran gente con los trajes de la gente que maneja abejas, una cosa así, con unos aerosoles gigantescos que fumigaban el avión antes de abrir las puertas. ¿No será que sabían que venían argentinos en ese avión? Bueno, disculpa. Pero no me he muerto. Correcto. Gracias a esos gigantescos spray. Entonces, uno que en realidad lo que quería era bajarse ya del avión, que estaba hartísimo de estar en el avión. Y eso no se podría hacer aquí. No se podría porque si, supuestamente, ese tipo de mosquitos viene de... o los enfermos y demás vienen de otro país, las moscas también pueden venir a bordo de los aviones a bordo. ¿Se hace ese tipo de cosas aquí? No se está haciendo, ¿verdad? Bueno, en específico de yo saber si están asperjando en los aeropuertos, lo desconozco. De yo decirle, sí, están asperjando, o sea, fumigando esto. Y la verdad que sí, hay todos esos vectores viajeros siempre se han asociado en barcos, en aviones que vienen de otros lugares y pues sobreviven aquí y pues ocasionan la enfermedad. Pero que yo haya visto y también viajé recientemente, no vi nadie asperjando. El resultado de eso es, si tú ya fuiste infectada y tú vienes con el mosquito y no has desarrollado y a los dos días lo vas a tener acá. Bueno, si tienes los síntomas... Eso vuelvo y te repito, Marcela, revisa cuántos argentinos venían. Gracias. Doctora, pero eso que usted dice de la globalización es así, pero, señores, eso es dificilísimo. Ayer, por ejemplo, yo conversaba con un solo, una sola agencia marítima. Uno habla de la gente, de la fernigación. Los mosquitos se entraladan. solamente en furgones que llegan o salen a República Dominicana. Yo creo que son cien mil furgones. Wow. O sea, hay un barquito que va a Santo Domingo, Puerto Rico y a algunas islas. Ese solo lleva ochenta y ocho contenedores, van y vienen. O sea, imagínate la cantidad, y estamos hablando de uno de las islas más pequeñas. Imagínate cuántos vienen de China, cuántos de Panamá, de Estados Unidos. Es imposible, habría que fumigar el país antes de llegar y abrir todos los contenedores y sacar todo y volver, porque es imposible. Pero Nueva Zelanda tiene lo que tiene porque lo hace, porque lo ha hecho. Bueno, pero también lo controla. Nosotros somos felices aquí bailando merengue. Doctora, muchísimas gracias y la verdad que vamos a esperar que esto se mantenga así, tranquilo. Cuatro veces se puede tener dengue. Exacto. Me falta uno. Doctora, gracias. Gracias, doctora. Estuvo con nosotros la doctora Carolina Coronado, médico internista, infectóloga y amiga de síntesis. Vamos a hacer una pausa, venimos ahora. Gracias. 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 Gracias.